7 mil baros, te animarías a que tu chica se vaya a una cita con mi amigo? Es solo una media hora. Se reparte en la feria. 7 mil baros. 7 mil baros. Te está dando permiso, eh. ¿No? Dale pues. ¿Y si me subo a 10 mil? Para que se den 5 y 5. ¿Qué dice la gente? Sí. Es solo una cita. Sí. ¿Sí está bien? ¡Adiós, pues! Dale. Ok, pues solo para comprobar que es su novio. ¿Se pueden dar un beso? Sí. Dale. Ok, bueno. Su cita comienza ya. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Sí, verdad? ¿No te ha descrito tu novio? Hace rato me marco. ¿Pero por qué sigues nerviosa? Oye, ¿te puedo dar un beso? No. ¿Rápido? Sí. Bueno, ¿te puedo dar otro beso bien? Mira, de todos modos, el problema ya lo tienes. Porque ya me besé a este, pero... O si lo va a ver. ¿Calas o qué? ¿Sí? No lo puedo creer. No llegamos ni tres minutos aquí. Y ya hubo un beso. No sé qué vaya a pasar llegando. Pues por algo la accedieron, ¿no? Cita es cita y pues... Cada quien tiene sus métodos. Ya la trae abrazada, ¿eh? Ya la trae abrazada. Beso y beso. Oye, ¿qué tal, Susita? ¿Cómo va? Está bien, güey. Solo que como que ya se... Se me dio relajado. ¿Ya un poquito más relajada? Va, va, va. Todo bien, ¿eh? Ok, pues bueno. Creo que esto es suficiente lo que nos dio el tiempo. Ya en camino se lo pueden ir tomando su bebida. Oye, ¿qué piensas que va a llegar a decir tu novio al ver esto? Mira, a ver. ¿Qué pensará? ¿Crees que su relación llegue a ser igual después de esto? Obvio. Sí. ¿Sí? ¿A poco no crees que le... Sí, ya vamos. Te he hecho de regreso. Sí. Sí. Sí, está bien. Yo también. ¿Estabas hablando por él? Bien. Ok. ¿Le vas a querer decir ahorita? ¿O prefieres que mejor se entere cuando mire el video? Eh, cuando mire el video. ¿Mejor que mire el video? Sí. Pues ya estamos llegando. Ya está, se oscureció. ¿Anda nerviosa? Sí. Sí. Pues ahora sí, bastante gente esperando. Ok. ¿Qué tal, carnal? Me dijeron media hora, eh. Wow, pero es que el tráfico, güey. Fue el tráfico, más o menos lo que los tardó. ¿Cómo te sentiste? Pues ya está bien preocupado. ¿Preocupado? Va, va, va. Se me hizo terno el tiempo. Pero, ¿qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Ok, carnal. Cualquier cosa que haya pasado, su relación puede ir bien. Sí. Sí. ¿Ustedes aceptaron? Sí. Perfecto. Vale, ¿puedes hacer un besito, pues? Vale. Vale, vale. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que pasó algo? Sí, sí. Sí, pues estábamos hablando ahí con él. Ya está, Diego, vienes peinando. Y se pasaron más de una hora. La verdad. Acó el tráfico, fue el tráfico. No, 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 no.